Y los otros, no, pero con el traje, claro, ¿por qué no? Si los otros trabajadores, oigan, ¿quién fue eso ya? Qué roche realmente, qué roche, qué roche. Y no voy a decir lo contrario para perderlos en el programa, no, porque eso es lo que piden muchos. Ay, no, porque Juliana maletea, ay, no, que no vaya ningún ministro porque Juliana no ve, no, pues no quiere venir, no ve, no, ¿en qué voy a estar acá? La periodista Juliana Oxenford explotó contra los parásitos del Congreso asegurando que son unos invergüenzos y por eso tienen una miserable aceptación y reconocimiento de la poca gente que los quiere todavía. Esto tras el bono de casi 10.000 soles que se les ha entregado a todas las ratas del Congreso, un bono que no corresponde a una gratificación, bono de escolaridad, CTS o vacaciones truncas. Es un regalito que les adelantó Papa Noel, quien al parecer llegó con anticipación al Congreso y no solo les dio ese bono a los trabajadores parlamentarios, sino también a los 130 chupasangres del Congreso. Esos caladuras que creen que hacen un gran esfuerzo en el Congreso. Y es que según ellos, este bono recompensa su esfuerzo laboral del ejercicio de su función parlamentaria y por todo lo que están haciendo, pues la mayoría de ellos hacen horas extras. Claro que hay una que otra excepción, como la congresista Flor Pablo, quien ha devuelto el dinero del bono porque considera que con lo que gana está bien. A continuación te mostramos el video. Que son bien sinvergüenzos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace algunos días de este bono extraordinario de 9.900 soles? 9.900 soles, efectivamente, casi 10.000. Que no corresponde a gratificación, bono de escolaridad, CTS, no, 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 no. Vacaciones truncas, no, no, no. Es un regalito. Papa Noel ha llegado con anticipación al Parlamento Nacional y no solamente a los trabajadores parlamentarios, les ha dado estos 9.900 soles, sino también a los 130 padres de la patria. Y lo peor es lo que van a ver a continuación, porque hay un grupo que lo ñeda y otros que sí le distra a Carlos Viguria. Y efectivamente, claro que lo hemos cobrado con el esfuerzo que hacemos. Tú sabes el trajín que tenemos nosotros diariamente por ser congresistas. Plata quieren y plata les cae. Por 31 de octubre, los congresistas se pasaron de crío y asos y aprobaron un jugoso bono para el beneficio de ellos mismos. Por ahí hay una contraprestación a modo de bonos, de repente para ese esfuerzo laboral, el del ejercicio de la función parlamentaria. Bueno, bueno, así debe ser. De alguna manera, para lo que yo vengo haciendo, puedo decir que se justifica. Pero eso ya queda en cada uno. Se trata de un faenón concedido por la mesa directiva que preside Alejandro Soto. Todo surge a partir de este acuerdo de mesa directiva de fines de octubre. Señala que dos sindicatos de trabajadores del Poder Legislativo solicitaron el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de dos UIT, esto es, 9.900 soles, libre de impuestos y directo a sus bolsillos. Y como ellos mismos dictan sus propias reglas, autorizaron otorgar los 9.900 soles a todo el personal activo del Congreso, es decir, para congresistas y trabajadores. Y es que es tanta la plata, que hasta les apareció el espíritu navideño. Así que será una oportunidad para compartirlo. Navidad es compartir. Así que es una buena. Qué pertinente el bono, ¿eh? Hay que compartir su bono. Siempre le compartí el sueldo, ahora si compartimos el bono y el sueldo, pues, ¿no? Este es otro bono que se suma al que la mesa directiva que presidió José Williams otorgó en abril pasado a trabajadores y por el que también recibieron 9.900 soles. En mi gestión se dio un bono, un bono. ¿En el mismo político? Sí, sí, pero yo recuerdo que también yo al firmarlo lo firmé con una observación. En plena recesión económica y descontento ciudadano a la clase política, el Congreso hace un desplifarro de 1.3 millones de soles que no sonroja a parlamentarios. ¿Usted también recibió esta bonificación? Sí, también la recibió. ¿Qué teoría de esta bonificación con él? Según han dicho, la mesa directiva tomó el acuerdo para un poco equivaler las horas extras que tenemos. ¿En el caso de los tiendos considerando que estamos en precisión, hay bajos suelos, hay quejas de aumentos de eso? Eso pueden preguntarle a la mesa directiva. ¿Qué lo acepta entonces? No, yo sí lo acepto, lo acepto. Sí, sí hemos recibido los congresistas parlamentarios y yo no veo nada de malo que percibamos nosotros. Si tienen los servidores parlamentarios, ¿por qué no pueden tener los congresistas? Y estamos trabajando y eso para mí significa que hay un argumento muy importante. Otros, en cambio, evadieron nuestras preguntas fingiendo que contestaban a un teléfono apagado. Y aunque muchos congresistas lo han admitido, varios lo negaron. Pregúntale al presidente. El bono que acaban de aprobar es para los trabajadores, no para los congresistas. ¿Para los congresistas? No, no, no. Los congresistas no tenemos ningún tipo de bono. Otros salieron con el cuento de que no se han fijado en su cuenta bancaria. No me he fijado en la cuenta, pero esa es una decisión que ha hecho la mesa directiva, no sé si es que se llama Tenerita. Desconozco, es revisado en mi cuenta, no hay absolutamente nada. No, a lo menos en mi cuenta no. El roche por este nuevo faenón es tanto que parlamentarios han empezado a devolver los 9.900 soles. No se descarta que más congresistas hagan lo mismo por un bono que enriquece sus bolsillos, pero que empobrecerá más aún su aprobación. Ah, imagínense, 9.900 soles y después la gratia, y después se toman sus vacaciones, hasta que empiece la otra legislatura, y uno más. Y mientras tanto voy guardando mis lentes, mientras le voy contando que Flor Pablo ha sido la única que ha dicho, ahí está, y lo ha publicado en Twitter, cosa que le parece muy bien en aras de la transparencia, no solamente comunicarlo, sino mostrar el depósito. Ella ha devuelto los 9.900 soles, porque considera que con lo que gana esta billeta, ganan un chupo de plata. Y encima con todos los beneficios, más lobbies incluidos, que ahí está el billetito. Y los otros, no, pero con el trajito, claro, ¿por qué no? Si los otros trabajadores, oigan, ¿quién fue? Qué roche realmente, qué roche, qué roche. Y no voy a decir lo contrario para cerrarlos en el programa, no, porque eso es lo que pillan muchos. Ay, no, porque Juliana maletea. Ay, no, que no vaya ningún ministro, porque Juliana no ve. No, pues no quiere venir, no ve. No, en qué vuestra casa, qué felicito, como si fuera un robotito, ¿eh? Contar de tener invitado, no, el que no ve, no viene porque no quiere. Las puertas están abiertas, y mañana viene porque tiene... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Juliana Oxenford? ¿Crees que los demás parásitos del Congreso deberían invitar a Flor Pablo y devolver el dinero del bono? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte ese video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas. Gracias por ver el video.